A poco Estados Unidos permanecerá, al margen de la mayor explotación de litio del mundo, aun cuando este yacimiento se encuentra a unos cuantos kilómetros de su frontera sur. Hoy por hoy el mayor depósito de litio del planeta, en proceso de ser explotado se encuentra en Sonora, México, casualmente por el rumbo donde fueron masacrados mujeres y niños de la familia LeBarón. El incalificable crimen, ocurrido el pasado 4 de noviembre, generó un escándalo mundial y un motivo de tensión entre el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador y el estadounidense de Donald Trump. Presuroso, este último propuso iniciar una guerra de exterminio en contra de los cárteles mexicanos. El gobierno de México no aceptó tal propuesta, aunque tuvo que admitir de manera soberana la participación de Estados Unidos en las investigaciones de los hechos. Es preciso recordar que los integrantes de la comunidad mormona a la que pertenecen los LeBarón, cuentan con doble nacionalidad, mexicana y estadounidense. Así, el lunes 11 de noviembre se internó en Sonora, una caravana de 50 camionetas suburban, de la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, por su sigla en inglés, con un número indeterminado de agentes, para realizar investigaciones del cruento ataque. El gobierno mexicano ha advertido que todas las diligencias se realizan en presencia y con la anuencia de las autoridades mexicanas. Ha señalado, además, que los elementos de la FBI, no pueden portar armas en México. Integrantes de la familia LeBarón se han trasladado a Washington, para hablar con el presidente estadounidense, mediante una carta le han pedido que Estados Unidos considere como terroristas a los cárteles de droga mexicanos, ya en el Congreso de ese país la bancada republicana cabildea, una iniciativa para aprobar tal propuesta, y el propio Trump ha anunciado que enviará otra iniciativa en el mismo sentido. Vale destacar que la legislación estadounidense justifica la acción de tropas y agentes, abiertos y encubiertos, donde quiera que haya organizaciones terroristas, y ni siquiera considera necesario contar con el acuerdo de los gobiernos de esos países. Por otra parte, el litio se ha convertido en uno de los minerales más codiciados del mundo, es la causa de una de las mayores disputas entre las potencias económicas y militares. Como es sabido, el litio es el elemento principal para la fabricación de baterías y de otros aditamentos de celulares, computadoras, automóviles eléctricos, aeronaves, naves espaciales, submarinos, y está ligado al desarrollo científico tecnológico y militar. Quien asegure el suministro de este mineral asegurará también el triunfo en la carrera armamentista, económica, científica y tecnológica que hoy tiene cinco punteros, Estados Unidos y China en la cima, y en un segundo bloque cercano, Rusia, Israel y el Reino Unido. El golpe de estado en Bolivia, donde probablemente se encuentren las mayores reservas mundiales sin explotar, puede ser resultado de esta disputa, como ya lo ha dicho el expresidente, Evo Morales. El pasado 30 de agosto el poderoso grupo de Minin Technology reveló cuáles son las 10 minas de litio más grandes del mundo. En el listado, aparece en indiscutible primer lugar el proyecto mexicano de litio Sonora, con reservadas probadas y probables de 243.8 millones de toneladas. El proyecto en territorio mexicano ya está muy avanzado, fue concesionado en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y empezará la explotación en 2020. Pero ¿quién lo explotará? Como decíamos, el Sonora Litium se localiza en el municipio de Baca de Huachi, en la Sierra Alta de Sonora, en la misma región donde fueron atacados los LeBarón, y donde la presencia del narcotráfico lleva décadas. Quien controla esa región es el brazo armado del cártel de Sinaloa, gente nueva, facción Los Salazar. Se calcula que el proyecto litio de Sonora, con 100.000 hectáreas, tiene un valor de 1.253 millones de dólares. A las calladas y en las narices del tío Sam, los chinos se aprestan a explotar el yacimiento más importante de litio a cielo abierto. La masacre dio un pretexto a Donald Trump, para que pusiera un pie en territorio sonorense, con declarar terroristas a los cárteles podrá poner los dos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video